En muchos países latinoamericanos se tiene la tradición de quemar un muñeco llamado año viejo el día 31 de diciembre a la medianoche con el objetivo de recibir al año nuevo, sin embargo mucha gente realiza este festejo o ritual sin saber exactamente su significado. El muñeco o monigote representa básicamente el año que termina, su destrucción simboliza eliminar las malas vibras y todo lo negativo del año finalizado. Hacerlo a través del fuego significa hacer que ya no regrese, en tanto que las luces multicolores que genera la pirotecnia es para atraer la buena vibra y las cosas positivas para el año que está por iniciar. El muñeco es elaborado con ropa vieja, cartón o papel, relleno de paja o acerrín y con frecuencia con artefactos pirotécnicos y fuegos artificiales, lo que lo hace más vistoso y llamativo tanto para los niños como para los adultos. El país que tiene más arraigo en esta tradición es Ecuador, sin embargo en México también se realiza con ingredientes muy particulares dependiendo de la región, por ejemplo en la península de Yucatán es común que también se utilicen piñatas tradicionales confeccionadas como año viejo e incluso se les ponen máscaras de personajes de la política, los espectáculos o bien algún famoso que no haya sido muy querido o apreciado durante el año que está por finalizar. También es común que le pongan una botella de licor o cerveza pero esto no tiene ningún significado especial, más bien define el vicio o gusto de la persona por el alcohol. En otros países incluso mientras se quema el muñeco en la calle se lee un pequeño discurso o testamento chusco y satírico en donde se mencionan las cosas negativas que algún político, vecino o gente cercana a la comunidad realizó durante el año. Existen aparte de lo que les acaba de comentar muchas creencias y situaciones con relación al año viejo. Les voy a platicar una anécdota que me ocurrió el año pasado y que sin querer descubrí que es algo muy positivo. Fíjense que el año pasado mi esposa íbamos a ser el tradicional muñeco de año viejo, tenía tiempo que no lo hacíamos, decidimos hacerlo y cuando me doy cuenta veo que había agarrado una camisa mía, un pantalón también. Yo había escuchado de muchos años atrás por parte de mi abuela, que era de mala suerte utilizar una ropa del jefe de la familia porque pudieran irte mal durante todo el año. Se lo comenté a mi esposa pero pues como ya se había preparado, ya estaba todo listo y por cuestiones de tiempo, ya era el menos 31 a eso de las 9 o 10 de la noche, decidí arriesgarme y le comenté, ¿sabes qué? Pues ni modo ya se hizo, vamos a quemar así el viejo y pues a ver cómo nos va este año. ¿Y saben qué? Este año 2017 que está finalizando, me fue muy bien en todos los sentidos, en cuanto a familia, en cuanto a dinero, en cuanto a trabajo, la verdad que cumplí mis objetivos al 100% y yo creo de cierta forma que a lo mejor esto me dio suerte, por lo tanto en esta fiesta, bueno este video lo estoy grabando días antes del 31 de diciembre ya del 2017, entrada del 2018, sin duda voy a hacer la prueba otra vez, voy a utilizar ropa mía, ropa que ya no uso, un pantalón, una camisa y espero que nuevamente me dé mucha suerte. Si tú que estás viendo este video aún has hecho tu muñeco y no sabías esto, pues te recomiendo que hagas la prueba, utiliza un pantalón tuyo o una camisa y a ver, a ver qué tal te va el próximo año. Si haces esto, pues más adelante coméntame aquí en la caja de comentarios a ver cómo te fue o si sabes de algún otro tipo, alguna otra situación relacionada con la tradición del año viejo, también me lo puedes hacer saber. Muchas gracias, muchas gracias por haber visto este video y por cierto quiero darle un saludo muy especial a Sandra Bobadilla que vino junto con su hija y con su sobrina a visitarnos aquí al Museo Paranormal, aquí les dejo esta fotografía, muchas gracias y recuerden que toda la gente que nos acompañe y que venga aquí al museo piden tomarse una foto conmigo, yo aquí tengo mi oficina, le comentan a los guías y obviamente yo con mucho gusto me tomo una foto con ustedes y lo subimos aquí a los videos del YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video que seguramente será ya el próximo año 2018. Felicidades a todos y hasta la próxima.